Bueno chicas, esta es la runa más utilizada en el meta actual con Urgot, ¿vale? Brujería, Cometa Arcano, Banda de Maná, Teleridad, Piro Láser, y luego Secundarias Valor, Revistimiento de Huesos y Crisalidad. Y evidentemente Flash y TP. Y bueno, así con Máquina de Guerra. Vamos a ver qué tal. Tengo un Chroma, ¿en serio? LOL. Y tengo también la skin de Enemigo Gigante, no jodas. No está nuevo, ¿eh? Eh, santo guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Urgot Top. Vamos a ver qué tal, chicos. Hace bastante que no los juego, os aviso. Así que no prometo nada. Y deciros que dejo las runas en la descripción, en un link, como siempre. Es una Vayne, todo. Me va a intentar jugar en las pelotas de ahora. Me intenta molestar un poquito. Hola, soy un campeón. Toma, Ledy. Ah, jodete. Voy con Comet Arcano, así que perfecto. Vas a intentar pokear un poquito. Tengo la E. Ahí está. Hola. Ahí está, perfecto. Eh, cabrona. Bueno, tenemos una FK. Vamos, no me jodas. ¿Hola? ¿Hola? Hola. ¿Qué pasa, loco? ¿Te está salido? Sí. Pero qué putada. Es que es de la jungla, además. No, no se ha jodido. Buah, esta es jungla enemigo también. Buah. No va a joder. Buah, qué pena. No le pillo. Me tenía que haber puesto más. Me iba a poner más hacia atrás, pero digo, como me empuje y me coma la torre, me va a joder. Vale, perfecto. Lo único es el mana, eh. Así que gasta, eh. Bueno, bueno. Venga, tú, deja de... Si te entes, macho. Deja de soplar en el micro. Parece el puto Darth Vader, tío. Tal cual. Me va a subir predicantísimo. 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 Porque son malísimo. Voy a poner guard. Buena cancelación. Buena cancelación. Toma. Contravinia es eso. Intenta tirarla con un poquito más hacia atrás. Pero más seguro es que se teme a ir hacia atrás. Vale. Vale. ¡Pum! Le volví a dar. Perfecto. Vale, me hice la base. Todo el que voy a pushear está full. Compra ping si puedes. Que no tengo paz. Vas a intentar aprovechar el tema de... De la agenda, de W. ¿Por qué no se me une? Ya venga. Yo que sé. Tu ordenador, tu internet, o sea, no lo mismo. Boom, splash. Sí, pero eso sí se vuelve a conectar, que yo sepa. Eh, no se puede. Vas a tirar esto. Sí. Tenía que lo tirar antes de... No, no se puede. Vale, Bane no TP, ¿vale? No, créeme, yo soy malísimo en Ley, ¿vale? En Early quizás me defienda. Yo soy FUN. Yo te lo contrario, fíjate. Vale, Bane, pero... Va a tirar TP, pero por joder más a Bane. No me gusta tirar TP cuando estoy pusheada y esa mierda, pero voy a intentar joder la full. Que no farme nada. Nada, joder. Ahora mismo así graveo, no se puede dormir. Vamos a intentar que no nos dé el tercer básico, la Bane. ¡Oh, no! No me jodas, no me lo creo. ¡Puto fail! ¡Puto fail! ¡No me jodas, tío! Digo, se va a mover y no se ha movido, ha seguido en línea recta. ¡Me cae win la hostia! Déjame el gordo, ¿eh? ¡Puta mierda! He tirado la ulti para... Le quedaba ya solo un toque y he dicho, tiro la ulti y la mato. Y la he tirado... Digo, seguro que me lo intenté esquivar y no ha hecho nada, macho. Ha seguido en línea recta. ¡Singache, sin gauge! Que ahora viene... ¿Qué cae win la hostia? ¡Qué fail, tío! ¡Qué fail! ¡Fuck! No, me voy a dejar que me pillen, ¿va? No se lo, Javier. Espérate, espérate. ¡Papalapam! Ya se me está bien a unir. Vale, bien, perfecto. Bien, lo matáis de sobra, ¿eh? Vale, muy buena, Kled. Muy buena ropa. No tiene una manada. Tengo un juego agresivo, hombre. Si yo... Yo te sigo. No hay... El problema es que... Fak, todo para el tercero. No hay lloranza. No me voy a bordo. Ponto, es joven. Ahí viene ahí. Ah que mierdas no me vi, ahi si, ahi tambien, me va a tirar la e, ahi esta, pensaba que lo matabas ahi, ya te avisare, a veces te iré trago Vamos a actuar, perfecto, vamos a actuar, jajaja, puto Urgo como mola eh, yo si es que la ulti ralentiza tambien, asi que, Metelo en el agua este minion Vale me piro ya, ahi, bueno, no me llega pa esto de mierda, creí que si, oh Lo mandamos eh Tengo que usar rapido Vale, metelo, metelo Vale, vale Vale, me piro Vale me piro Si no te matabas Si, si, si Vamos a pillarnos un bacteriófago Hay un poquito la... Ah, vaquean a la ruta, vaquean a la ruta Vamos a regenerar el mana entero Vale, vale La verdad es que la ulti de Urgo es el juego de él Para aniquilar a la hostia eh Ralentiza tanto Quizás luego me pille, bueno, es que me hace blado, me va a venir muy bien Si, mejor Me va a pillar, voy a ir mas ahora, si por Con valla espinas me va a venir muy bien Contra Vayne, pero vamos Eso lo veo mas tarde Entra por aquí, entra por aquí Ay que no farnee nada No voy a dejar que farnee nada Le di No, fallo yo Ah, porque venia este, que asco Uy, no ha muerto Vale, si Bien Buenisimo ese ping Menos mal, si no No llego a poner el ping Bueno, no esta mal, no esta mal Claro, no habia caido en... Fallo mio No habia caido en zap Spamea, spamea pa limpiar rapid Y ahora falle la ulti de puta Le llego a Dari si que le habria matado pero rapidisimo Pero bueno, no esta mal Tampoco Lo unico no me llega pa esto Si, voy a vender esto Voy ahora para top Como veas Es freaky, Leo Buenas chicos Dejame darte los... Los mares Gracias por seguirme, Corvo Gracias por seguirme, Corvo Y os salio, Nil Lolito Y os salio, Nil Lolito Nos quedamos, Leo Me voy a quedar aqui, esperad Me voy a esperar, me voy a esperar Bueno, yo creo que ya me ha visto Pero bueno, igual Si, porque ademas puso un guarda aqui Y pase por ahi Sabe que estoy aqui, eh Uy Uy Eh... El Zac vendra a boss Perreo El Zac vendra a boss No tiene manado El Zac vendra a boss No tiene manado El Zac vendra a boss Aquí no tiene ward, no? Ah, que pena Diego Se va por ahi No Cuidado No, no Espérate Una wave mas Una wave mas Una wave mas Y va a caer Voy a tirar un hito No se carrega un hito De acuerdo Píalo, píalo No, trae Andarle un poco mas con la duda Vamos No se si es la wave mas host Que no la que te estoy haciendo No Con los hits que vas Da igual, eh Uh, no lo he hecho mal ella Que puta Lo he hecho bien Lo he hecho bien Fallo mio Ahora va a venir Zac Pero decantísimo Otro TP Va, piquito Va, piquito Eh, fijo muerto Ups, ahi la he cagado yo Mi base Toqueo, toqueo Va, esta viniendo Zac Va, esta viniendo Zac Hijo de No podia hacer nada ahi Zano flash, vale Y no tiene ulti tampoco Dale, dale, dale a full La ha matado Cuidado con la E Ahí esta vez Vale, muy buena tío Vale, muy buena tío Lo bueno es que tengo TP así que Y no tiene una C'hijo de la pasiva La petcadora es Lo bueno Que no es que no es que no es que no es Lo bueno es que no 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 ha yat Hay que desactivas las patas para el tema de la use VW Ves, al tirar VW tienes que jugar con el círculo Por el tema de los básicos Vale, vale, limpiamos y así es lo que vamos a hacer Te doy al guardia ¿Quieres que vaya para top? Como veas Vale, ¿está muerto? Me pongo delante Uy, es tuyo Vamos a recorrer, es W4 Va a venir Zack en breve, voy a poner... ¿Sabéis dónde está Zack? Eh... no, 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 ahí va Vale, va en flash, sigue corriendo, sigue corriendo Vale, vale, vaya ya Ahí está, Ledy No te la jodes, no te la jodes, jodete, W1 O sea, tiene flash por ti Ah, qué puta otra zona cara Ledy también Perfecto Le volví a dar, pringada Ah, qué putada, ahí no Qué depotis tiene, macho Kragge, además ha pillado esto, evidentemente no es el sable Con eso... Kragge, no, así que ha robado la vida Es real, cómprate... O sea, la hoja del break, creo Ya está Zack aquí Ya está Zack aquí Hola Zack Voy Es real, es real, yo estoy pa' aquí abajo, lo estoy a hacer, claro Me di... Me ha acabado nadie Si tiras tú... bueno... Ah, qué pena No, pues tiro esto He caído justo en el... No, pero... Pero en real si yo lo toco Es chulo Es de abajo, en real tío, tengo presión muy grande ahí No puedo de hacer... Me vas a robar el blog Me vendría muy bien Tenéis que ir dando vueltas con la W, ¿vale? Para utilizar todos los circulitos de estos que salen Y, y... vea... No, 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 thanks Esperate y... voy Espérate y... voy Le doy? No No, enserio Hostia No, fallo bien, lo ha hecho bien ahí. Lo ha hecho bien. Si, está delicandísimo. Perfecto. Ay, el trigger lo pedí a mi, eh, chicos. Heraldo A, eh. Tú, Zack estaba por aquí, ten cuidado, Kled. Acaba he pasado por aquí, por eso te digo. Vale, el top está ahí a lo bestia, pues ahora ahí a full. Cómo jode la puta Zoe, eh. Zoe está aquí casi muerto, eh. Vale, buena. Buenísima. Yo voy a mí, ¿vale? Aquí está el dragón. El susto me ha dado el bicho ese Pues no me esperaba lo de El ruidito de Kled Te cuido, estoy yendo Vale, no he tenido que gastar ulti, perfecto A ver si me lo tengo que gastar Estoy muy tanque, estoy muy tanque Estoy yendo a bot, eh, ahí tengo ulti Vale, lo hacéis Tengo aquí a... Venís a Dragon Chicos Joder, le quería dar a la otra Con la puta Oh, que perra No, 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 no Nos hemos quedado Chicos, chicos No, ya nada Está muerto Le quería meter esa ulti a Zoe Y no, no he podido Fíjate, creí que sí le daría, eh Vamos ahora al Dragon Vamos, vamos, es real Como joder lo de los... Lo de la pasión, eh Coñazo Ha quedado grabado, eh Eso ha quedado grabado Voy para acá Voy a pusear a full top, ¿vale? Me hizo una gracia eso Vale, yo estoy puseando Aquí top, ¿vale? Bueno, como nadie lo tiene esta mana Me dio Parece pasión, Mestar Y que piste LOL Y Pándalo Ya, van a ver Sí, sí, sí Vienen top top Ah, coño Como me ha dicho eso Digo, pues, nada Tampoco voy a poder hacer mucho aquí Voy, vuelve en medio Yo voy Sí, voy a mi, ¿eh? Vamos a cortar Estoy yendo a Dalux Hay un puto coming Hay un puto coming Joder Sí, metes, ¿eh? Está por culo quieto Vamos a por la vaina Ya aprovecho esto Para pusear Hay que tirar bot, ¿eh? Yo voy a bot Voy, ¿eh? Hay, coño Una trampa Me cago en un hostio Vale, buena Eh, no me ha pillado Venga Ahora No, justo Mierda Puto Ay, no Me la ha comido No Vas a intentar romper esto Chicos La otra torre La otra Hostia, ¿qué opción? Vale Llego Por si hace el acuación Antes No, no Vámonos Ah, mi bling Nadie lo toca Jeje Vamos a dar la torre Este es un GG No, cabrón No Dejarme Hijo de puta Ah, por fin Buenísimo Ah, pringados Dice que estoy muerto, ¿eh? No, 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 no No, no, no Voy Tengo la ulti A las 7 de la mañana Tengo que salir Vámonos GG, chicos Jajaja Pues GG, chicos Ha estado bien la partida No lo he hecho del todo bien Pero bueno Hacía mucho que no utiliza A Urgot Estoy trayendo ahora Campeones Que haga mucho Que no los use Y joder Mancho la hostia Hace muchísimo Que no usa Urgot Y se nota un poco Pero bueno No pasa nada A mí me va a gustar la partida Así que ya sabéis Si os ha gustado like Si no os ha gustado dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente